Primer punto fundamental en términos de urgencia, llevar a cabo trabajos que permitan mitigar los riesgos de un mayor caudal de agua, de lluvia en el mes de abril. Bien, esas obras urgentes, urgentes, que son básicamente tres, quedan en manos del prefecto de la provincia de Manaví. El gobierno se compromete a proveer los recursos necesarios para llevar estas obras y también las transferencias de competencias necesarias para poder cumplir con este objetivo. Estas obras urgentes son el desasolve del canal en una extensión de 7 kilómetros, que tendrá un costo aproximado de 2.5 millones de dólares. Segundo lugar, el desasolve del río Chone en una extensión de 7 kilómetros, que tendrá un costo de 4.2 millones de dólares aproximadamente. Estas son cifras aproximadas. Y en tercer lugar, el desasolve del río Garrapata en una extensión de 8 kilómetros, con un costo aproximado de 4.6 millones de dólares. Inmediatamente se van a poner a trabajar maquinarias del Consejo Provincial de Manaví, maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, lo que probablemente el costo de 11.3 millones de dólares con la colaboración de la maquinaria puede terminar siendo menor. Ese es el primer punto que tiene que ver con obras emergentes, obras definitivas que debemos llevar a cabo es el desvío del río Garrapata por aproximadamente 5 kilómetros, que tendría un costo de cerca de 10 millones de dólares. Y esto queda a cargo del Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica. Segundo punto. Tercer punto. El municipio de Chone ha planteado una solicitud de crédito al VEDE por 13 millones de dólares para llevar a cabo toda la infraestructura para bombeo de agua y de esta manera evitar las inundaciones de la zona central de Chone. Pues bueno, yo me comprometo a hablar inmediatamente con el gerente del VEDE a efectos de que dé viabilidad a esa solicitud de manera urgente. Es una solicitud por cerca de 13 millones de dólares. Un cuarto punto tiene que ver con el tema de salud. El hospital del IES, que ha sido construido hace aproximadamente 40 años, un hospital de, ¿cuántas camas? De 38 camas. Es un hospital que se ha visto severamente afectado. Lo que acordamos con el presidente del IES es que vamos a llevar a cabo la construcción de un nuevo hospital del IES en Chone, porque los daños que ha causado la inundación al hospital son irreversibles. Por lo tanto, hay un compromiso del IES de iniciar el proyecto de construcción de un nuevo hospital en Chone, que probablemente tendrá un valor de inversión de 25 millones de dólares.